Los trabajadores de la empresa de transportes de dinero Brinks, ubicada en Calle Bilbao en Osorno, se sumaron este lunes a una huelga legal de carácter indefinido. La movilización se debe a la fallida negociación colectiva que tuvieron con los representantes de la compañía, e implica que no hay servicio para el traslado de dinero efectivo a empresas y que el 80% del abastecimiento de cajeros automáticos se vería afectado. La delegada del sindicato 1 de los trabajadores de Brinks en Osorno, Karen Medina Cárcamo, que aglutina vigilantes, cajeros y administrativos, 49 en total, se refirió a esta movilización. Este año 2015 presentamos un proyecto a nivel nacional como sindicato número 1 de trabajadores de Brinks Chile. Nuestra negociación vencía este año 2015 y presentamos un nuevo proyecto, el cual fue rechazado por la empresa. Por ende, los pasos a seguir fue una votación a nivel nacional, sí aprobamos el nuevo proyecto de la empresa, el cual fue bien poco beneficiado para los trabajadores y no nos dieron en casi nada lo que nosotros estábamos pidiendo como trabajadores a nivel nacional. La vocera dijo que intentaron lograr acuerdos con la empresa, pero esta no responde a sus demandas y por lo tanto votaron por la huelga legal en Brinks en todo el país. Se llevó a asamblea, votamos los 1.047 socios a nivel nacional, el fuerte estuvo en Santiago para la huelga, la cual se inicia ahora este lunes a partir de las 12 de la noche. ¿Hay personal en reemplazo? Tenemos entendido que no hay gente en reemplazo aquí en sucursal Osorno, desconocemos las otras regiones. Entre las principales demandas está el reajuste del 5% y les ofrecen solo el 2%, por ejemplo. Estábamos pidiendo un reajuste del 5% del sueldo base y la empresa nos está ofreciendo un 2% hasta julio del próximo año. ¿Al no trabajar ustedes, qué problemas se van a enfrentar a la gente? Si nosotros no nos presentamos a trabajar el día de hoy, se ven afectados los pensionados, lo cual trabajamos con Cajas Los Héroes, vamos a los distintos campos y sectores de Osorno, Valdivia, y también el abastecimiento de cajeros automáticos. El retiro de clientes, por ejemplo, nuestro cliente Easy, Sencosud, París, el retail se va a ver afectado claramente. El abastecimiento, como ya lo acabamos de mencionar, a los cajeros automáticos, se van a ver afectados por nuestra paralización. Por eso, Karen Medina, en representación de sus colegas del Sindicato 1 de Trabajadores de Brink, hizo un llamado a las autoridades de la empresa. El llamado, más que nada, es a la administración de esta empresa, a que nos acojan nuestras peticiones y nada más. Nosotros velamos por un mejor sueldo, un mejor bienestar para nuestros hijos, para nuestra familia. Y claramente, nuestro trabajo nos comprometemos día a día en nuestro trabajo, y eso se ve porque el ingreso en la mañana es muy temprano. Y hemos dado nuestro mejor servicio en estos dos años que estábamos esperando esta negociación. Y esperando también que tengamos un buen término de verdad y no salgamos afectados como trabajadores. Por su parte, los bancos tienen preparado un plan de contingencia y entregaron recomendaciones a los usuarios como pagar con tarjeta de crédito y o débito, transferencias por internet, utilizar cheques. En caso de necesitar efectivo, preferir los cajeros dentro de los bancos, realizar giros por cajas y pedir vuelto para compras con tarjetas.